Código Lyoko, la historia detrás de la serie Los Orígenes. En España, Código Lyoko es una serie de animación francesa que se retransmitió del 2003 al 2007. Uno de sus apartados más llamativos es la animación, ya que mezcla la animación 2D para el mundo real y la 3D para el mundo virtual. Su antecesor es Garage Kids, un episodio piloto animado francés que fue producido en el 2001, dos años antes de cuando empezó a emitirse Código Lyoko. Fue creado por Carlo de Boutini, Tania Palumbo y Tomás Romain. Antefilms Productions fue la compañía encargada de la producción. Perdonad mi francés, ya veréis. Antefilms Productions es una compañía francesa que crea series de televisión. Fue establecida por los hermanos Christophe y Benoît Di Sabatino en el 1990, curioso, nueve años antes de que yo naciera. Nicolas Atlan, futuro vicepresidente de Munchkop, compañía descendiente de Antefilms, también jugó un papel importante. Como ya hemos mencionado, en el 2003, los hermanos Di Sabatino crearon Munchkop, empresa que nació de la fusión de Antefilms Productions y France Animation. En el 2003, Munchkop empezó con la producción de Código Lyoko, que se mantuvo de manera ininterrumpida hasta el 2007. Jeremy Mouskadet fue director de la serie durante las cuatro temporadas de Código Lyoko y también escribió varios episodios. Carlo de Boutini, como escritor, y Tania Palumbo, como directora artística, siguieron trabajando en Código Lyoko, luego de haber trabajado en Garage Kids. Por otra parte, Thomas Romain, aunque está acreditado como uno de los creadores de Código Lyoko, no se implicó en la producción directamente al priorizar su otro proyecto, Urban Star Racers. En Francia, Código Lyoko se retransmitió en dos televisiones. France 3, perteneciente a la empresa pública, France Televisions y Canal G. Como bien sabemos, Código Lyoko está compuesta por cuatro temporadas y tiene un total de 97 episodios. Fue retransmitida en muchos países alrededor del mundo y fue popular en países como España, Japón, Polonia, Estados Unidos, Rusia, Serbia, Finlandia, Grecia, Alemania, Italia, México y Francia misma, entre otros. La mayoría de los países citados disponen de su propio doblaje. Durante la segunda mitad del 2012, Munchkop filmó Código Lyoko Evolution, un live action de Código Lyoko. En Francia se estrenó el 19 de diciembre del 2012 en línea y el 5 de enero del 2013 en televisión. El canal encargado de retransmitir la serie en Francia fue France 4. La serie no tuvo tanto éxito como su predecesora y solo se filmó una temporada compuesta de 26 episodios. Piquet de Rosa dirigió la acción en vivo y Florian Ferrier dirigió la animación CGI, que es la animación generada por computadora. En el 2014, Munchkop, luego de una larga lucha interna entre sus propietarios y accionistas y debido a débitos causados por la producción de Código Lyoko Evolution, fue comprada por la empresa Darkout, que heredó los derechos de Código Lyoko. Y ahora chicos, solo queda esperar a que se animen a retomar la serie. Y a falta de eso, disfrutemos del contenido creado por los más fieles fans de Código Lyoko. Cosplayers, youtubers, influencers, streamers, etc. Cosplayers, youtubers, etc.